Vivo acá y bueno, acá es difícil el tema del estacionamiento y el tema de poder entrar los coches a los garages. Y para colmo se suma acá que tengo el poste de luz de un lado y un cartel de un lomo de burro del otro. No tenés nada de lugar para maniobrar ni para sacar, entrar bien el coche. A veces se les complica si tienen autos también estacionados en frente, se te complica para entrar a tu propia casa. Sí, porque siempre hay coches acá de los dos lados, y estación de los dos lados y cae siempre hasta estación a veces en el mismo garage. Carlos, bueno, ¿y cómo ves ahora todo lo que tiene que ver con la renovación del centro comercial de Quintana? Más allá de no tener un comercio como vecino, ¿te gusta el cambio que está planteado hacerle? Sí, como pintoresco debe ser pintoresco, debe ser lindo, pero no sé si va a ser tan útil para el tema del tránsito. Se va a complicar el estacionamiento y eso como opinan algunos comerciantes. Y sí, porque si ya se complicaba antes el tema del tránsito, más se va a complicar ahora. El local está en Quintana entre Ameguino y Dinamarca, al 500. Bien. Y yo no sé, mirá, la verdad que pienso que no... A mí no me gusta mucho por el tema del estacionamiento. Mucha gente viene del centro porque dice que acá encuentra lugar para estacionar y acá no sé qué va a pasar ahora cuando hagan así, piantonal. Claro. El resto de las cuestiones de renovación, de veredas, de lugares de descanso, de nueva iluminación, ¿eso sí le gusta? Sí, iluminación me gusta. El tema de las veredas no sé cómo es. Yo no estoy muy asesorada cómo va a ser lo que piensan. ¿Usted fue a las reuniones cuando se juntaron con la Cámara Empresaria, distintos comerciantes, cuando de alguna manera se votó también a hacer este cambio? No, yo no fui, no. No porque no me gustó la idea. Bien. A usted no le gustó y directamente no asistió porque estaba en desacuerdo. Sí, no. No lo fui, no. ¿Y el resto habla con algunos? O sea, aquí se conocen todos, son comerciantes que ya saben. Ustedes lo charlan, ¿usted ve que hay más posturas a favor o en contra? Y hay gente que está a favor. Otras te dicen que no, que es lo mismo que pienso yo, por el tema de estacionamiento y todo eso. Pero no hay gente que está a favor. Sobre todo los dueños que alquilan en los comercios están de acuerdo, que son los que fueron a las reuniones. Yo pienso que va a ser algo muy lindo, que se va a estar hermoso, va a cambiar mucho, aunque Quintana ya está lindo porque cambió muchísimo. Pero viene cada vez más gente, ¿verdad? Sí, y viene de todos los lados. La verdad que a nosotros, de muchos lados, de las otras partes, cerca de la ruta, todos, siempre están viniendo gente nueva. Yo estoy muy conforme, yo hace muy poco que estoy, pero estoy muy conforme. Y espero que, bueno, nos va a ser medio difícil mientras esté en construcción. Pero después... Ahora se postergó el tema de la construcción. En vez de hacerlo ahora en estos meses, en diciembre, dejar pasar las fiestas para comenzar en enero. Y ahí creo que va a ser mejor, porque ya enero, febrero, mucho más tranquilo y todo, pero yo creo que va a ser hermoso. Va a quedar muy bonito, va a quedar como en el centro. ¿Va a traer también más gente que venga al centro nuevo? Sí, yo creo que sí, que va a ser muy lindo. Así que, bueno, vamos a ver... ¿Se han encontrado con comerciantes vecinos de aquí de esta cuadra que no están muy conformes? No, yo creo que no. Lo que teníamos miedo era que se empezara a parar la parte, digamos, de diciembre, de la fiesta, que es cuando es lo que mejor se trabaja. Pero bueno, ya pasando esa fecha, yo creo que vamos a andar bien. Gracias.